¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están mis Caimancitos? Aquí el Caimancito santiagueño, donde estoy en un lugar mágico de nuestro querido El Salvador, como es Sur City, amigos. ¿Qué ando haciendo? Pues me han contado de un lugar muy bonito, un pueblo mágico que tiene muchas cosas interesantes. Ese pueblito que es El Sonte, amigos. Así que el Caimancito santiagueño va a darse una gran aventura a conocer qué es lo que tiene de mágico ese pueblito El Sonte. Donde comentan que es uno de los lugares más visitados de nuestro país, como personas internacionales, como nacionales. Pero sobre todo hay un misterio que vamos a ir a conocer. Así que amigos, estamos contentos porque vamos a una aventura más de este Caimancito santiagueño que le lleva hermosos videos. Quiero agradecer a muchas personas por haberme apoyado para este video. Así que amigos, nos vamos a otra aventura del Caimancito hacia El Sonte. Bien, amigos y amigas, estamos cerca de llegar a esta playa, a este lugar mágico que nos va a dar muchas sorpresas. Así que amigos, de mi página, La Caimana y sus aventuras, y en Facebook como El Caimancito santiagueño. Estamos cerca de llegar a esta gran aventura, lo que es El Sonte. También quiero comentarles que este día estoy cumpliendo el primer mes de haber iniciado mi canal. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por ese apoyo brindado que ustedes me dan siempre. Con este like, con esta manita arriba, y sobre todo, compartiendo estos videos de La Caimana y sus aventuras. Amigos, este proyecto primeramente es de Dios y de ustedes, porque ustedes me están dando ese apoyo. Y seguimos con estos videos. ¡Adiós! Bueno amigos, nos encontramos en la playa El Sonte de El Salvador. Así que amigos, vamos a conocer lo bonito y lo escondido que tiene este bonito lugar como es El Sonte. Así que amigos, vamos a ver qué es lo mágico que tiene la playa El Sonte en este bonito lugar. Así que amigos, seguimos llevando estos videos hermosos de nuestro querido El Salvador. Así que amigos, estamos viendo algo muy importante. Y acá en El Sonte hay para que usted pueda pagar hasta en Bitcoin, ¿verdad? Hoy que El Salvador tiene el curso legal de la moneda Bitcoin. Si no anda dinero, en su teléfono, Bitcoin. Así que amigos y amigas, también comentarles un poco amigos, que La Caimancita se va a subir al tren de la tecnología. Y ya, voy a salir a conocer lo que es la magia de la tecnología. Pero poco a poco se lo pueda comentar. Así que amigos, vamos a la playa El Sonte. Vamos a caminar un poquito. Como vemos, la playa El Sonte, ¡uh! Miren qué bello mar y todo eso. Amigos, esta aventura, la seguimos de esta manera. Miren qué bello mar y todo eso. Bien, amigos, nos encontramos en la playa El Sonte. Como podemos ver, estas imágenes de esta playa tan hermosa que posee nuestro país El Salvador. Nos encontramos en El Sonte, amigos. Un lugar escondido, un lugar mágico, donde usted puede venir a disfrutar en familia, a bañarse en nuestras lindas playas salvadoreñas. Vamos a caminar un poquito más y conocer lo que es la playa El Sonte. Así que amigos, seguimos la aventura. El Caimancito santiagueño, llevándole videos a usted para que usted los vea. Aquellos amigos y hermanos santiagueños o amigos salvadoreños que están fuera de nuestras patria. El Salvador se nos ofrece esta linda playa salvadoreña. En lo personal, me siento muy orgulloso de ser salvadoreño y pertenecer a estas playas hermosas. Así que amigos, vamos a ir a visitar. Que los mojen los pies, vamos a ver, ¿verdad? Así que, seguí votando a este video de El Caimancito y sus aventuras. Bueno amigos y amigas, nos encontramos siempre en esta playa tan hermosa de nuestro querido El Salvador como lo es El Sonte, amigos. Me encuentro con una hermosa señorita visitando nuestras playas salvadoreñas. Ella es... Ana. Ana, viene de Nueva York. Ana, ¿qué le ha parecido un poquito lo que es la playa de El Salvador? Muy bonita. La primera vez que veo, bueno, tierra volcánica, ¿no? Se ve porque la arena es más oscura y muy bonito. Las playas siguen acostumbradas a ver más donde la arena tan fina y tan oscura. Entonces, muy bonitas son las playas. La verdad que no he visto más solo esta, pero muy bonita. ¿Qué le ha parecido el recibimiento de nuestro país de El Salvador? Muy bien también. Ok. Sí, que realmente tengo quejado. Ok, una pregunta. Usted sabía que también El Salvador está manejando la moneda del Bitcoin. Ah, sí. ¿Usted juega con la moneda del Bitcoin? Yo no. Mi pareja. Ok. Con lo que también un poco hay que ver. Pues si él está en ese sentido, sí que están ustedes más adelantados que igual en otro país, en Latinoamérica. Entonces, ¿le ha gustado nuestras playas? Esperamos que disfruten su restadía en nuestro país. Gracias por venir a nuestro país y que El Salvador está para las puertas abiertas para cada uno de ustedes. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Así que, amigos y amigas, seguimos con esta aventura en El Sonte, ¿verdad? Como vemos, nuestras playas son visitadas por muchos turistas e internacionales. Así que, seguimos dando y vamos siempre recorriendo la playa El Sonte. El Sonte. El Sonte. Ah, ¿que usted es americano? No. ¿Es casado? Divorciono, casado y... ¿Casado y bien lindo? ¿Cuántos está pinachado? Un mil. ¿Y aquí muchachas hay bastantes? Todas las corrientes y los bravos. Ah, sí, y ahora aquí te vamos a descansar, espérenme. Díleta. ¿Cómo se llama usted? Bandán, Rambo o Arnold Schwarzenegger? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mira que tantas pinachas están enamorando de usted. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Quién es uno? Báileme una, una bailadita, ve. Si me baile, le doy una bailada. Ay, Dios mío bendito. Qué rica es la cerveza, mamachita. Música Es así amigos, como la gente alegre, pues como vemos aquí el compañero habla de Pixi en este lindo lugar del país. Así que seguimos dándole más a estos lindos videos de El Caimán santiagueño. Música Bien amigos y amigas, gracias a Dios que hemos disfrutado de un rico almuerzo en este bonito lugar que se llama, ¿Cómo se llama acá amigos? Perdón, pero acá en este tipo, si vos como ven. Música Tienda y comedor El Solter. Así que amigos, ¿Qué es lo que he descubierto en este bonito lugar? Que acá usted puede pagar en Bitcoin. Así que amigos, vamos a presenciar en este momento, lo que es el pago en Bitcoin por este rico almuerzo. Así que amigos, vamos a presenciar este pago en Bitcoin. Como vemos amigos, es algo simple y sencillo. Es fácil es pagar, mandar su dinero en el teléfono. Amigos, Bitcoin es una opción para poder venir a disfrutar, pagar con esa moneda virtual. Así que amigos y amigas, El Salvador es la capital del Bitcoin. Y por eso, El Caimancito se ha sumado a este proyecto único. Subirse a la tecnología del Bitcoin. Así que amigos, vengamos presenciando esto. Algo real, algo que nadie va a decir no es mentira. Esto es real señores. ¿Dónde lo visita usted? De Canadá. Canadá, guau, guau. ¿Qué le pareció la playa, el sol en el país El Salvador? Es muy bonito. ¿Las playas, las olas? Las olas, las playas, las montañas, el clima, todo está muy bien. ¿Cuánto tiempo se va a estar en este lindo país? 10 días. No es suficiente para mí. Entonces tengo que... Si quiere estar más acá. ¿Ya comió la froncita? No, no por el momento. ¿Pero la va a probar? Sí, claro. ¿Tiene familia? No. No. ¿Sólo usted? Sí. Está bien. Porque tengo amigos aquí que hablan de este país. Ok. Entonces, ¿estamos bien? Las playas salvadoreñas son lo máximo. Exactamente. Ok. Bienvenida. Siéntase en su casa. El Salvador es su casa. Y disfrute de todo lo que te ofrece El Salvador. Como nuestra linda playa, montañas, nuestra rica cultura y nuestra rica astronomía. Muchas gracias. Gracias. Ok. Gracias. Y es así amigos, como muchos turistas nos visitan a nuestro lindo país. Y más que todo, este lindo rincón mágico de que es El Sonte. Así que seguimos llegando a más videos de este lindo lugar. Bueno amigos y amigas, nos encontramos con este joven emprendedor de acá de El Sonte. Un joven que comercializa su café. Él nos vende sus camisas y nos vende comida. ¿Verdad? Sí. Brian, cuéntenos un poquito todas las cosas que usted promueve. Y cuéntenos cómo le gusta que le pague. ¿Verdad? Bueno, yo... Yo... Yo vendo taferta, como usted dijo, pulseras, camisetas, tortas, etc. Ok. Y yo... Solo que me paguen. Prefiero que me paguen de cualquier manera posible. Ok. Solo que no se vayan bien. Quiere decir que si yo tengo Bitcoin, usted me acepta Bitcoin. Si usted me quiere pagar con Bitcoin, yo le acepto Bitcoin. Ok. Y si te hacen efectivo, le acepto efectivo. Solo fiado no lo digo. Ah, vale. Está bien. Ahora cuéntenme. Acá en la zona de El Sonte, hay muchos publicantes que casi la mayoría aceptan Bitcoin. ¿Verdad? La mayoría. Exactamente. Pero más que todo, estamos hablando de un 90% ¿Verdad? Por ahí así, porque hay unos negocios que se han quedado a huevo. Se han quedado así. Sin quererlo usar. Pero por peor que haya... Pero veas que eso es mentira. Esa es una realidad. Uno gana y todo ¿Verdad? Si, si uno gana. Y el problema es que hay que saber invertir también. Eso, muy bien. Por ejemplo, yo tengo la otra moneda, que ya me trae que me congelo. Una moneda estable, que no sube ni bajo ni función. Ok. Entonces cuando yo veo Bitcoin, ya tengo mi plata ahí en Bitcoin. Y ya vuelvo a ver lo que ya ha calculado. Y ya estoy haciendo que llevo un monedito. Ya ven amigos. Joven emprendedor. Congelo mi plata. Joven emprendedor. Pues ¿Le gusta el dinero? Por plata. Eso es el dinero ¿Verdad? Eso estamos aquí. Seguir invirtiendo, seguir ganando, ser un joven emprendedor. Y quien dice su propio restaurante ¿Verdad? Sin miedo al éxito. Eso me llega, me llega Brian. Me llega. Y otra cosa, cuéntenos. ¿Vienen muchos turistas acá al Santa? Si, hombre. Mira, sábado y domingo. Chulada de mujeres. ¿Ustedes le van la vista en ese momento? No, no. ¿O ya se quedó con alguna americana? No, no, no. ¿O ya se quedó con alguna americana? Puro, 100% salvadoreña. Salvadoreña. Ahí estamos. Bueno pues. Bueno amigos. Ya vieron. Sin miedo al éxito. Como dice Brian. El Bitcoin no es mentira. Es una realidad. Es dinero. Es invertible. Es invertible. Es invertible. Como dice el amigo. Así que como dice. Sin miedo al éxito. Y seguimos dando a esta aventura. Y ahora los vamos a trasladar a lo que es la playa El Tunco. Para seguirle llevando más El Salvador. Así que. Seguimos adelante con el Caimancito santiagueño. Bien amigos y amigas. Aquí el Caimancito santiagueño. Que viene de disfrutar un lugar muy bonito. Como es el Sonte amigos. Qué linda gente. Qué linda atención. El Sonte es un lugar bonito para que podamos visitarlo. Amigos santiagueños. Amigos de todo el mundo. El Salvador los espera con esta gran belleza del mar. Como vemos. Acá estamos en el mirador El Sonte amigos. Amigas y amigas. Qué opción más bonita de venir a visitar esta playa. Así que les invito para que sigan visitando El Sonte. Qué hermoso es nuestro país. Qué bello es nuestro país. Así que amigos y amigas. Ahora los vamos a trasladar la linda playa. Lo que es El Tunco. ¿Verdad? Así que amigos. Les hago la invitación. Gracias por ese apoyo. Gracias por todas las bendiciones que ustedes me han dado. Así que seguimos con estas aventuras del Caimancito santiagueño. El Tumco. Bien amigos y amigas. Caimancitos. Me encuentro en El Tunco. Un lugar muy turístico de nuestro país El Salvador. Donde muchas personas vienen a visitar esta linda playa. Lo que es El Tunco. Donde nos ofrecen muchos visitantes de Centroamérica, Estados Unidos. Muchos extranjeros vienen a visitar nuestras playas El Salvador. Así que vamos a caminar un poquito. Y ver todo lo que ofrece El Tunco a los visitantes extranjeros. Y también nosotros los salvadoreños. Que nos sentimos orgullosos de nuestras lindas playas de El Salvador. Así que amigos. Vamos. Yendo. 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 Ok. O sea. Yendo. Yendo. It Yendo. lo que es El Tunco señores una playa exclusiva una playa muy hermosa de nuestro querido país El Salvador así que amigos y amigas vamos arriba llevando estos lindos videos de la playa El Tunco bien amigos y amigas seguimos siempre en la playa El Tunco aquí vemos dos personas que han venido a disfrutar de estas lindas playas de nuestro querido El Salvador como es El Tunco así que cuéntenos si ellas están disfrutando una linda minuta por favor cuéntenos que les parecen nuestras playas salvadoreñas El Tunco todo bien, el clima el aire, el aire, el aire el aire, el aire, el aire atrae aquí 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 ok, ¿de dónde lo visitas? en Italia Italia vas a ir en Italia yo estuve en Italia yo estuve 3 años en Italia si se estuve allá por paredes bien amigos y amigas y como vemos pues nuestras playas El Tunco del Salvador son unas playas que no se le pueden igualar a nadie nuestras playas son las número uno para tortistas que vienen a disfrutar de esta hermosura frescura de nuestras playas así que amigos y amigas seguimos llevando estas aventuras el caimancito santiagueño bien amigos creo que han disfrutado como yo en este video en este lindo lugar el ton de amigos y amigas mis caimancitos antes de todo quiero presentarles a este joven emprendedor Frank que gracias a él pues vine a conocer este mágico lugar Frank quiero agradecerte mucho por esta oportunidad que tú me has brindado no gracias a ti la verdad por aceptar la invitación y conocer un poco más a ver tu mente gente de Santiago le quiero pedir que lo apoyen es una gran persona Alex eres emprendedor te felicito síganlo en sus páginas y redes sociales ok amigos ya saben la caimana y sus aventuras en youtube y en facebook como el caimancito santiagueño amigos la caimancita santiagueña se sube al tren de las oportunidades al tren del dinero de superación y del éxito sin miedo al éxito la caimancita santiagueña así que se despide de ustedes diciéndoles muchas gracias que dios les bendiga y nos vemos a la próxima en un lindo vídeo sin miedo al éxito